¡Suscríbete! Claro, es lo que tiene ser el director comercial de unos grandes laboratorios de cosmética. No me puedo quejar. ¿Y tú? ¿Cómo va tu fantástico proyecto? Me falta poco. A Antonio le gustó muchísimo. Pero ya sabes cómo es, no se casa con nadie. Ya lo conoces, vive para el trabajo. Como tú, joder, no empieces tú también. Me vendría muy bien que me lo probaran, eso es todo. No, José, no, eso no es todo. Es que siempre es el trabajo, tío. Desde que te conozco has sido así. Y no vas a dejar de serlo ahora. ¿Y Consol, cómo te va? ¿Con Sol? Fantástico, ¿cómo me va a ir? Pues eso no es lo que dice Lucía. Estamos pasando por un pequeño bachecillo, pero lo superaremos. Cuídala, ¿eh? Que te quiere mucho. Demasiado. Y el amor hay que cuidarlo, chaval. Y hay que pagar una hipoteca todos los meses, colegio, comidas... Yo no tengo tu sueldo, Roberto. Pero no todo es cuestión de dinero. Yo solo te digo que la cuides, que le hagas más caso, joder. Coño, José, ya sabes cómo son las mujeres. No, no lo sé. Además, no sé, tengo la sensación que este proyecto va a cambiar las cosas. Que van a ir a mejor. Eh, eh, eh. Que te he dicho que pago yo, capullo. Bueno, por lo menos te darán ya esa plaza de aparcamiento, ¿no? Pues sí, por lo menos me darán esa plaza de aparcamiento. Hasta mañana, que se ve bien. Hasta mañana. Se aleve, venga. No, no, no. Hola, guapa. No me digas nada. Ya sé que se me ha echado el tiempo encima. No me da cuenta de la hora que es. Esto no puede ser, José. Habías quedado en venir a cenar con nosotros. Adrián te necesita. Mira, cariño, ya lo hemos hablado. Mañana presento el proyecto Antonio. Quiero terminar de repasarlo. Eso es todo. Siempre tu trabajo y luego el resto. Tu hijo, tu madre, yo. Ya, cariñín. Pero te juro que esta situación va a cambiar en cuanto... Yo llevo toda mi vida contigo sola. Te prometo que en una hora estoy en casa. Me esperas, cenamos, hablamos de nuestras cosas. Se acabó, José. Ya no puedo más. No sé si hay más de qué hablar. Sol, Sol, espera. Espera, una hora. Dame una hora. ¿Sabes lo importante que es para mí? Sol, es una cuestión de tiempo. Es una puta cuestión de tiempo. Te quiero, bichito. Papá. Eso está bien. Pero ahora debes dormir, ¿vale? Vale. Papá. ¿Qué? Que tú eres Superman en el colegio. Que tú no eres Superman. Que Superman no existe. Y que si dices eso, es que eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Estás loco. Verás, no, soy el Superman que todos esperan. Soy el Superman que cuidará de ti y de mami para que no os pase nada. Por eso soy tu Superman. Pero ese debe ser nuestro gran secreto, ¿eh? Y no hagas caso a quien te diga lo contrario, ¿vale? Vale. Muy bien. O se van a dormir. O se van a dormir. O se van a dormir. ¿Qué? Tesoro. A la despierta. Tira al cole. Buenos días. Miren lo que atyddera el tipo. ¿Tú eres mi supermanch, papá? ¿Sí? Antonio. Sí, lo acabé justo anoche. Claro, claro. Con el calendario de ejecución de toda la historia, presupuestos, todo. Eso es. Hombre, si no se aprueban la ampliación, lo veo más que viable. De acuerdo. Ahora mismo te lo envío. Te ha llamado dos veces más. Son las 4 y 5. Espabila. Antonio. Soy José. Sí, claro. Ahora mismo voy para allá. Eso quiere decir que el plan de expansión que propones tiene varios errores que afectan significativamente a los números. O sea, al presupuesto. En fin, que los de Bruselas han... han dicho que les ha parecido... fantástico. ¿Fantástico? Eso quiere decir que... Eso quiere decir que haciendo las pequeñas correcciones les ha encantado. Les hemos fulminado. Eso quiere decir que mañana viene el delegado de zona para España desde Bruselas a entrevistarse con nosotros para tomar una decisión de cara al gran jefe. Eso es. Eso es la hostia, José. Al trabajo. ¿Sol? Adrián, soy papá. ¿Dónde estáis? Hola. Shh. Venimos del médico. Está dormida. ¿Qué pasaba? Las tonterías que le dices de Superman. ¿Qué? Les contó a los otros niños del cole que tú eras Superman pero que no dejabas que se los dijese a nadie. Y claro, se armó el intento de defenderte. Mira, José, estoy cansada de hacerlo todo sola. El niño, la casa y ¿dónde estás tú? Me han aprobado el proyecto. A veces casi deseo que te despidan. Me voy a ir unos días a casa de mi madre para aclararme. ¿Qué? Creo que es lo mejor. Para Adrián, para ti y para mí. ¿Qué? ¿Qué? Si seguimos así, esto va a ir de mal en peor. ¿Ya no me quieres? El sol me se va volviendo loco. No entiendo nada. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Que te pases el fin de semana en el despacho? ¿O no entiendes esto? ¿Mi reacción? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Que llevamos meses sin hacer el amor? Ponla a la mesa y voy a hacer algo de cena. ¿Qué? ¿Qué? He de irme al trabajo. He de ir para ahí. Se me ha hecho tardísimo. Tú descansa. Llama y di que no puedes ir, que estás enfermo. No puedo. Mañana tampoco podrás. Quédate conmigo hoy, José. Antonio por fin me ha aprobado el proyecto. Hoy vienen los de Bruselas para estudiarlo con nosotros. Pero eso es fantástico, porque no me has dicho nada. Te lo dije, pero no me escuchaste. Con todo lo de ayer... Y entonces debes darte prisa. Olvidemos el ayer. Hoy es tu gran día, lo que deseabas. Deseábamos. No. Lo deseabas tú. Yo solo lo deseaba por ti. Venga, vete. Que vas a llegar tarde. Ya llego tarde. José. ¿Qué? Te quiero. Yo también. Demasiado. Yo también. Te quiero. Tome. Gracias por ver el video. ¿Dígame? Hola Sol, soy Antonio. Hola Antonio, ya me contó José. Sí, por eso te llamo. Mira, ya hemos quedado a las 8 de la mañana y no ha llegado. ¿Sabes dónde está? Sí, es que ha salido un poco más tarde. ¿Le has llamado al marido? Sí, lo hago, pero no me lo coge. Bueno, con todo este jaleo será normal. Escucha, José suele coger el autobús para venir al trabajo, ¿verdad? Hasta que le des una plaza de parking, pero no, y cogería el tren. Salió más tarde, ¿ya qué digo? ¡Joder! ¿Qué es lo que pasa, Antonio? ¿Qué pasa? Escucha, ¿seguro que no es nada? ¿Será un atasco o qué sé yo? Por la tele, seguro que no. Escucha, si te llama, si te llama, dile que estoy esperando. ¿Pero qué? Por la tele o la radio o luego te llamo, eh, mira. Luego te llamo, Sol, adiós. Y la situación sigue siendo caótica. Hay muchísima desinformación, pero al parecer, en principio, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han montado un perímetro de seguridad. Estamos nosotros al borde, no nos dejan entrar. La verdad, hay una nube de polvo y un caos... José. Cogeme el teléfono, José. Cogeme el teléfono. Cogeme el teléfono. Hola, sí, José. Déjame un mensaje. José, llamo a mí. La gente, los voluntarios, están retirando, están retirando las personas como pueden. Han improvisado vallas. Han improvisado camillas. Vallas, pero no, 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 no. Reproches sin razón. Y al final, la puerta se cerró. Ni un adiós. Y ninguno ha pedido un perdón. Oigo tu voz hablando al despertar. Lo intento y no puedo olvidar. Este silencio, oigo tu voz y pienso que aún estás. Te escucho y te siento a pesar de que tú no estés. Oigo tu voz hablando al despertar. Oigo tu voz hablando al despertar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.